Amigos, ya estamos de regreso y hoy tenemos en la sección de moda un tema muy interesante de una fecha que ya se avecina. Ya están todas las tiendas decoradas de San Valentín, este 14 de febrero, pues va a ser vistiendo de pareja. También tenemos moda de invierno con el experto René Tamayo. ¿Cómo estás, René? Muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Claro, siempre guapísimo, impecable con toda la moda de invierno que es ahorita donde se puede explotar, ¿no? Las pashminas, los saquitos, todo lo que sea de invierno. Sí, exacto. Pues mira, tomamos unas fotografías. Tomamos, dije, ¿verdad? Porque yo la coordiné y a Adila Whitney, pues ella era experta en fotógrafa para ahora sí que todo lo concepto de fashion editorial. Y pues miren, ya para que le doy las gracias, ella sabe que la quiero mucho, ¿no? Pero aquí, mira, estamos viendo unas fotos muy padres. Yo vengo súper contento porque les voy a presentar no unas fotos, son realmente unas obras de arte, ¿ok? Aquí estamos viendo a un modelo que se llama Kevin. Este chico, ¿verdad? Le coordinamos una chamarra, pero algo bien interesante aquí. Todo esto es reciclado, ¿ok? Oh, ¿en serio? Sí, sí, sí. Aquí estamos dando una idea de que usted, por ejemplo, puede tener ya un abrigo por ahí guardado, ¿sabes? Como que lo usaste en la temporada de los que te gusta 2005. Y como es de lana, pues no pasa de moda. Claro. Y luego por ahí buscamos entre las cosas de la mamá y la abuelita, ¿no? Un cuello de zorro. Por eso les digo reciclado porque hay cosas que ya están ahí, pues las puedes volver a usar. O sea, no necesariamente tienes que ir a comprar a las tiendas y que realmente lo que luce aquí, pues es ese contraste que es del mismo tono. Pero le buscamos el tono amarillo mostaza para que con el café, para las personas que nos escuchan. Que ya nos lo habías presentado como un color que viene fuerte, ¿verdad, René? Sí, muy fuerte. El amarillo ese es como que ¡guau! O sea, debes de tener algo amarillo, amarillo mostaza. Combina muy bien para todas las pieles, o sea, piel morena, como lo estamos viendo aquí con Kevin, que se le da un matiz bronceado muy interesante, ¿no? Entonces, esta es una propuesta muy padre porque no te está ahí presentando ningún diseñador, ninguna tienda, ningún nada. Simplemente estamos buscando prendas que tú a lo mejor ya tienes en tu guardarropa y que te estamos dando una opción de cómo las puedes combinar. A continuación hay otras fotografías con Yadira. Te voy a decir que lo que mencionábamos al principio, eso lo tenemos para la próxima semana de la moda del 14 de febrero para que se acerque más a la fecha. Pero aquí estamos viendo algunos matices, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo otro modelo que se llama Santos, que está presentando a la colección de Juan de Marcia. Pues todo lo que venía haciendo camisas y todo lo concepto de los sacos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí se me hace muy padre porque créeme que no todos los caballeros les gusta usar trajes así como vengo el día de hoy. Pero fíjate que viene interesante porque Juan de Marcia está haciendo estos sacos y estos pantalones, o sea, estos trajes que es de la misma tela en mezclilla. Entonces se me hizo como algo muy wow, o sea, como ahora sí que como las grandes capitales del mundo. No estamos atrapados en la lana ni estamos atrapados en los colores negros, ¿verdad? En los trajes tan clásicos y tan conservadores de un estilo, pues no sé, como para personas de oficina y todo. Sino que de repente queremos salirnos de la rutina y por qué no combinar la mezclilla, como lo estamos viendo aquí con Santos, ¿no? Con un saco un poquito más formal. Como para que no se vea tan informal, ¿no? Pero al mismo tiempo por la edad, yo creo que del muchacho, que siempre mencionas que te vistas de acuerdo a tu edad. Que si eres joven, pues que si utilizas, claro, la formalidad del saco, la camisa, pero le pongas ese toque de personalidad y de estilo que yo creo que es el que caracteriza la moda, lo que te acomoda, ¿no? Claro. Aquí está el concepto. Mira, si quieres algo un poquito más elegante, pero también, obviamente, con lo que acabas de mencionar, de un chico más joven, así más teen, más adolescente, pues a lo mejor no corbata, no moño, no nada, pero sí traer un traje completo negro con una camisa blanca impecable. Vas a llegar a la cena, ¿verdad? Con la novia, vas a ir con los suegros, te vas a ir a la obra de teatro, pero no desentonas, o sea, se te ve realmente bonita, ¿sabes cómo? O sea, la coordinación. Se te ve un estilo realmente, sí, clásico, pero dándole ese tono, ese toque un poquito más modernista. Sí, me encanta que siempre presentas buenas, como buenas propuestas para los hombres, que yo creo que a lo mejor no hay tan, pues tan, podría decirse, sí hay, pero no es tan común como en las mujeres, pues una mujer ya puede ver ahí, se puede inspirar, que algunos, que algunos, no sé, conjuntos, que algunas combinaciones, pero imagínate, los hombres se quedan, oye, ¿y para dónde me volteo, qué hago, o cómo me puedo combinar? Entonces, ¿qué nos presentes? Mira, voy a hacer como que te entendí. Como que le di mucha vuelta. Voy a hacer como que te entendí. Ah, sí, exacto, eso, eso, exactamente. Ah, mira que estoy luciendo el traje de Juan de Marcia. Muy guapo. En la esclilla. Ah, gracias. Sí, bueno, me, me, ¿cómo tú dices? Me entendiste, o sea, que los hombres, pues qué padre que nos presentes propuestas de hombre. No hay, no hay, exacto. Porque, ajá, ¿sabes? Uno de mis propósitos del 2016 es precisamente tener una tienda de moda para caballeros, porque yo soy una de las personas que más sufre en andar buscando, este, qué ponerme. Ahí es donde es lo que quisiste decir, ¿no? O sea, que hay muchas propuestas para mujeres, ¿verdad? Pero muy pocas propuestas para caballeros. Entonces, ¿por qué no, este, tú llegas con tu novio y sabes que ahí vas a encontrar exactamente las prendas idóneas para que no desentone en esa escena que tú tienes que lucir y tienes que quedar súper bien? Y las combinaciones. Ajá, la armonía. No salimos del negro, del gris, del azul marino y así como que te quedas. Oye, los hombres también pueden usar amarillo. También rosa. A mí me gusta cómo se ve el rosa. Ya ves que se estuvo usando en la primavera pasada rosa pastel. Y ahorita que viene rosa más fuerte. O sea, son colores que te puedes atrever. Claro, por supuesto. Y sí, sí, sí. Y créeme que hay líneas muy padres de playera polo para primavera-verano, donde vas a ver toda la gama del rosa. Desde el rosa casi blanco hasta el rosa más mexicano que te puedas imaginar. Y en los caballeros se ve realmente espectacular. O sea, ya rompimos todo ese tabú de que el rosa no es para hombres. O sea, ¿me explico? Pero entonces, como el café, el café no estaba como que muy ad hoc para las mujeres. Se le denominaba como un color masculino. Y ya nos dimos cuenta que no, ¿no? Entonces, mira, aquí estamos viendo un concepto también con el modelo Santos. Con un concepto bien casual, bien juvenil y todo. Pero todas las prendas se ven finas. O sea, ¿pero por qué se ven finas? Porque están seleccionadas con muy buen gusto. O sea, no significa que a la playera podía haber costado 120 pesos, por ejemplo, y el suéter 190. Pero en conjunto, ¿verdad? Se ve como de marca. Entonces, tú vas a buscar el sustituto de... Tú vas a ver en las revistas, ¿verdad? Tal vez todas las marcas más famosas, Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, etc. Pero luego vas a las tiendas y buscas el sustituto, algo que se vea ad hoc a esa marca. Ahora, pasamos a la colección de Corazón Chic. Te voy a decir algo de Corazón Chic que me encantó. Le dije a Maggie Bustamante que le mando un beso. Ah, y esa sudadera, déjame decirte que ya tenemos nosotros en nuestro repertorio. Pronto la van a ver aquí. Está hermoso, ¿verdad? Me encantó. Bien moderno. Y ese estampado, yo creo que está regresando. Que ese estampado... ¿Te acuerdas también de edificios, de la Torre de París? Todas estas... Pues uno de los que empezó con todo este movimiento fue Jenny Versace. ¿Verdad? No sé si te acuerdas que siempre manejó todo lo garigoleado. Cadenas, medusas y todo. Entonces, de ahí como que se perdió el miedo a que los estampados se estuvieran así como repletos de cosas, ¿no? Sí. Aquí estamos viendo como moda, belleza, todo lo que son zapatillas, este... Las uñas, etcétera, lipstick, demás, el te amo, etcétera. Entonces, eso se me hace muy padre porque se ve juvenil, pero también lo puede lucir una señora bien coordinada. Obviamente, fíjate, la falda es hasta la rodilla. No es mini falda, tampoco es una falda larguísima. Se ve lindo, ¿no? Y no se ve saturado, pues, este tipo de estampado yo creo que si lo sabes manejar de la manera como aquí lo hicieron, que si ya se ha estampado arriba, pues listo abajo. Entonces, ya no luce tan saturado o pues no se hace la combinación, ¿no? Y son colores para el 14 de febrero porque tiene toques rojos. Entonces, aquí de hoy en adelante vamos a estar buscando ese tipo de combinaciones porque el rojo, pues, es sinónimo de amor, ¿verdad? De pasión, etcétera. El color característico. Sí. Así que creo que sí podemos traer algo rojo para el 14 de febrero, ¿no? Llámese un moñito o un pañuelo en el caballero y las mujeres, pues, ya estamos... Vamos a dar muy buenas opciones. Mira, aquí tenemos a otro modelo que yo adoro, ¿verdad? Ella es Carla, yo siempre he dicho que esta niña se tiene que ir de Tijuana, es un concepto muy nórdico, o sea, puede ser francesa, sabes, como noruega, sueca, mexicana, venezolana, tiene un look muy, muy internacional, tiene las medidas perfectas, o sea, no es una chica altísima, pero sí, pero tampoco está bajita, o sea, estamos hablando de que mide como 5 o 7 en pulgadas, entonces ella puede abarcar muy bien todo el mercado de Asia, todo lo que es Japón, Filipina, China, Corea, etcétera. Y tiene mucho talento, o sea, la verdad es una chica divina y también está luciendo parte de la extensa colección de Corazón Chic, o sea, son unos leggings, si te fijas, imitación piel, muy padre, y tiene un blusón que te hace sentir cómoda, pero sin perder el atractivo de lo fashion, lo atractivo de que eres una persona que ama la moda en toda la extensión de la palabra, o sea, tú te vas a ir así, le puedes poner un cinturón si quieres, o un abrigo encima de los hombros, se hace un poco de frío, y te va a ser realmente espectacular. Y ese es otro de los estampados que están regresando, de las ciudades, de las emblemáticas, París, Nueva York, no sé, o edificios, a lo mejor que no sea una ciudad, pero esos estampados, a mí me gustan mucho. Y esos finales de los ochentas, principios de los noventas, pues eso es retro, o sea, retrocedemos, aquí estamos viendo también unos leggings con Karen, también es otra chica que amo, tiene unos leggings también muy garigoleados, entonces sí le buscamos una prenda, un suéter tejido, color liso, color beige, así con sus botas y todo, o sea, le puedes poner unas botas negras, unas botas casi blancas, pegaditas, ya sabes, a la pierna, la puedes usar con zapatillas, o sea, con botines, y se va a ver realmente espectacular. Y que ese sea el tip de hoy, que si ya tenemos algo estampado, pues a ponerle algo liso para que resalte, y también para que no se vea saturado el look. Tan cargado exactamente, y para una fiesta, si tú tienes un compromiso de una fiesta, y obviamente la fiesta va a ser en el interior, porque ahorita hace frío, entonces vas a llegar con tu gabardina, con tu, ya sabes, con tu pashmín, a lo mejor con tu superabrigo, padre de lana, y te lo quitas, y cuás, encontramos un vestido muy padre, que está marcado en dos, y te fijas hasta la cintura, en la parte de arriba, ese estraple, muy lindo, y luego tiene como una falda pegada, pero realmente es un vestido, es un micro vestido, se ve lindo. Entonces, esas son las propuestas, ¿verdad?, que estamos manejando precisamente para esa temporada. Les quiero comentar que todo el maquillaje y el peinado de esos modelos, pues es de Gabriel Sánchez, que él siempre ha estado, pues arreglando a las estrellas, ¿no? Entonces, le mando un saludo enorme, y por las fotografías de Yadira Whitney. Ay, muchas felicidades por estas fotografías, muy bonitas, muy buena coordinación, y el vestuario muy ad hoc, a la época no tiene mucha luz, se ve como el clima está ahorita, y muy buenas opciones para este invierno, y te vamos a esperar para que nos des las opciones para el 14 de febrero. René, antes de terminar, compártenos tus números de contacto para todas las personas que quieran asesoría y curso. Sí, por supuesto, estamos en el 621-6006 y en el 621-6273, me pueden buscar en las redes sociales y en artemodelos-renetamaño en Facebook.